En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación, tanto a Radio Rute y a Telerute, por asistir a esta comparecencia de medios. Pues quiero agradecer también personalmente a mi compañero Félix, que es el portavoz de la Diputación de Córdoba, y a mi compañera Araceli, que aparte de parlamentaria, ahora es nuestra nueva secretaria general del partido en Córdoba. Bueno, pues viene a hablarnos Araceli expresamente de los presupuestos, que es lo que ahora toca, de la Junta de Andalucía, y sobre todo en especial, pues aquí estamos del sector de la agricultura, muchos agricultores, y nos va a hablar de las inversiones y las ayudas que hay para el sector de nuestros agricultores, que aquí en Rute es muy importante. Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias, David, por este recibimiento y esta presentación, y por supuesto, pues muchísimas gracias a los medios de comunicación que una vez más nos acompañan y nos ayudan a difundir los mensajes, en este caso, del Partido Popular. El motivo de la comparecencia, como muy bien decía David, es compartir los datos sobre los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023, un proyecto de ley, una ley de presupuestos que se presentó hace unos días en el Parlamento y que ahora pues tiene su evolución a nivel parlamentario. ¿Qué es lo importante o qué es lo que resaltamos nosotros positivamente desde el Partido Popular? Pues no solamente la cantidad, que son 380 los millones que vienen para Córdoba en este caso, que duplican la cantidad que teníamos en los últimos presupuestos del 2021, sino también la calidad, la calidad de los proyectos, de las propuestas que vienen para nuestra provincia. Son unos presupuestos hechos desde el rigor, desde la responsabilidad, pero también muy importante desde la sensibilidad, en un momento como este, en el que nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma, pues está en un contexto de complejidad. Por eso nosotros estamos continuamente tomándole el pulso a todos los sectores, revisando cada rincón del territorio para ver cuáles son esas demandas, cuáles son esas necesidades que tienen las familias, el tejido empresarial, los agricultores, los ganaderos, y hacer unos presupuestos acordes con esas necesidades y esas demandas. Estamos continuamente, como decimos, en los territorios y eso nos hace, primero saber las demandas y después buscar las soluciones, porque el compromiso a nivel político se mide con el compromiso a nivel presupuestario y estamos convirtiendo esta ley de presupuestos en la herramienta perfecta para después empezar a poner en el territorio en funcionamiento todos estos proyectos que, como digo, traerán a Córdoba la ley de presupuestos de la Junta de Andalucía. Hay 14 consejerías, evidentemente son muchas, nos vamos a poder comentar ahora mismo todos los proyectos que cada una lleva adelante, pero si revisan esos presupuestos de la Junta de Andalucía, que se presentaron también aquí en la delegación de Córdoba por parte de Adolfo Molina, del delegado de Gobierno, son todo porcentajes que suben respecto a los últimos presupuestos. Es decir, se ha hecho un esfuerzo infinito, intenso, para aumentar partidas. Por ejemplo, para que tengamos algún dato, la delegación de Fomento, es decir, el gasto o la inversión que viene de la Junta de Andalucía a Fomento en Córdoba, ha subido un 57% respecto a los últimos presupuestos. Inversiones en carreteras importantes, en conectividad. También, el tema de educación, hemos subido casi un 16% la inversión de años pasados, para también infraestructuras a nivel de centros educativos. Si seguimos avanzando, creo que también es significativo las inversiones que vienen en cultura, con el adecentamiento, con el acondicionamiento de numerosos monumentos en toda la provincia. Pero creo, y como bien también indicaba David, estamos en una zona que es eminentemente agrícola y ganadera. Por eso, la inversión, que viene desde la Consejería de Agricultura, de Agua y de Desarrollo Rural, es importante para nuestra provincia. De manera que 8 de cada 10 euros de los que se invierten en la provincia, vendrán destinados al mundo agro. Son 116 millones los que se invertirán en nuestra provincia, y, como digo, seguiremos poniendo en práctica, en funcionamiento, algunas de las medidas más importantes. Empezamos, por ejemplo, con la incorporación de jóvenes a nuestro mundo agro, ese relevo generacional tan importante, partida numerosa para esta cuestión. Tenemos también todo lo que es la modernización de explotaciones agrícolas ganaderas, también vienen partidas interesantes en ese sentido. La modernización también de la agroindustria, hay muchas ayudas, convocatorias de ayudas, pensadas precisamente para que nuestras empresas, nuestras industrias, sean cada vez más competitivas, no solamente a nivel nacional, sino internacional, también fomentando esas exportaciones, en las que, por cierto, el modelo de gobierno de Juanma Moreno está alcanzando cifras récord. Y luego seguimos también con el tema de los caminos rurales, muy importante también para mejorar la conectividad y mejorar también los accesos a muchas de las fincas agrarias. Aquí, por ejemplo, hay un camino en el que se está trabajando la redacción del proyecto para adecentarlo y para que todos los usuarios de ese camino puedan acceder con más facilidad a sus explotaciones. Como digo, son todos unos presupuestos pensados, diseñados, con esa sensibilidad que necesita nuestra provincia. Hemos demostrado en los primeros cuatro años que el cambio era posible y ahí están las realidades que hoy tenemos en nuestra provincia, pero ahora mismo estamos trabajando en el impulso, en la consolidación. Por eso, creo que estos presupuestos son los presupuestos de la solvencia, de la credibilidad, de la consolidación, del crecimiento económico de Andalucía, de Córdoba. Y por eso, estamos trabajando para que así sea. Son unos presupuestos que también están hechos desde la bajada de impuestos. Creo que esto también es interesante resaltarlo. Estamos ofreciendo los mejores presupuestos para nuestra comunidad autónoma y lo estamos haciendo, además, con una bajada de impuestos, presionando fiscalmente mucho menos a los ciudadanos, a las familias, que son las que ahora mismo necesitan que las protejamos, que las cuidemos y que vertebremos las soluciones mejores para su día a día. Como digo, estamos totalmente siempre con la mano tendida a todos los sectores y también a la oposición, porque el diálogo y el consenso son dos de las banderas del Gobierno de Juanma Moreno durante todo este tiempo y lo que queremos es, precisamente, seguir ofreciéndolo. Como he dicho al principio, esto tiene ahora su camino, sus pasos a nivel parlamentario, pero estamos siempre pensando y diciéndole a los grupos de la oposición que apuesten por esta ley de presupuestos, que lo que van a tener es progreso para Andalucía y para Córdoba, en concreto. Así que, muchísimas gracias y estamos totalmente disponibles si tenéis algún tipo de pregunta. Sí. Bueno, conocer de estos presupuestos, en qué vez se beneficia RUTE, creo que ha nombrado algunos de los caminos rurales que se van a restaurar, la depuradora, que también ha una gran infraestructura pendiente en RUTE. ¿Qué partida hay para nuestra localidad? Bueno, pues agradezco muchísimo la pregunta, porque, precisamente, me he centrado más en la parte de agricultura, pero la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul tiene también un aumento considerable para el tema de la depuración de aguas. El paquete, digamos, de la depuración de aguas que antes caía en la parte de medio ambiente, ahora sigue en agricultura y el tema de la depuradora de RUTE es uno de los proyectos estrella, que ya se inició en la antigua legislatura y que va a continuar, por supuesto, en esta. Mira, antes, el Gobierno andaluz, todos los andaluces, estábamos pagando sanciones millonarias que alcanzaban hasta los 12 millones de euros por no cumplir con los parámetros medioambientales de depuración. Ahora, esas sanciones las hemos bajado, las hemos conseguido bajar hasta los 600.000 euros, con lo cual, imaginaros el dinero que nos queda para hacer otras muchas cosas, otras muchas propuestas que teníamos en la zona, y el ejemplo de la depuradora de RUTE, junto a otros 54 proyectos que hay en la provincia de Córdoba, seguirán mejorando ese compromiso medioambiental que tenemos. También hay otras muchas infraestructuras hídricas en la provincia, muchas relacionadas con depuración y otras relacionadas con el abastecimiento de aguas, en las que también seguiremos trabajando. Pero aquí en RUTE, particularmente, de todas esas ayudas que he dicho para mejoras de industria, para temas de agricultores, aquí también se trabaja la agricultura ecológica y tenemos ayudas específicas para este tema, con lo cual, toda esa ayuda irá aterrizando en los usuarios, en los habitantes de RUTE. Como sé que ha sido especialista en agricultura, ha llevado ese área también anteriormente, no sé cómo se presenta la campaña, pero con una sequía que estamos teniendo y con el precio de combustible y otros elementos que necesitan los agricultores, una mala campaña. Bueno, ya vimos hace una semana el aforo del olivar, ya sabemos ese descenso brutal que va a haber de la producción este año. Estamos con un escenario de pertinaz-sequía que estamos intentando combatir con esa legislatura del agua, como dice Juanma Moreno, en la que vamos a apostar por todas esas infraestructuras hídricas que hay que mejorar de cara a los agricultores, los ganaderos, la familia, el turismo en general, porque al final somos una comunidad autónoma y una provincia que depende fundamentalmente del agua. Es importante también hacer esa campaña para el tema del uso y también es muy importante en esta zona el tema de los regadíos. De forma novedosa también en los presupuestos para la provincia de Córdoba parece una partida que nunca antes había existido, que son los 5,5 millones para temas de comunidades de regantes. Eso unido también a otro concepto que durante mucho tiempo ha sido un abandono en Andalucía, que es el concepto de la agua regenerada. Es decir, nosotros estamos movilizando todo lo que es agua en nuestra comunidad autónoma y la agua regenerada es el uso de agua de depuración con un tratamiento específico para poder utilizarla también para riego y otros usos industriales. Entonces, en eso estamos también centrados, la legislatura del agua. Y hay también otro punto que yo creo que también es muy interesante. Hay un gasto en temas de prevención y extinción de incendios, que fíjense, es un 27% más alto que el último presupuesto, pero, este dato es importante, un 48% más alto que los últimos presupuestos que tuvo el Gobierno socialista en nuestra comunidad autónoma 2018. El tema de la prevención y la extinción de incendios es también algo fundamental. Necesitamos estar preparados para esos incendios que son ya de dimensiones y de impacto medioambiental muy alto. Y fijaros en la apuesta que hace el Gobierno de Juanma Moreno con un 48% más de presupuesto en este área de prevención y extinción que los gobiernos socialistas. Al final necesitamos tener preparados todo lo que son las flotas de vehículos, los dispositivos y todo lo que es el aparataje para hacer frente a esos incendios forestales. Muchísimas gracias.